Y en Chiclayo se desarrolló el concurso nacional CREA y Emprende 2024, el cual tuvo como finalidad que estudiantes de colegios expongan sus proyectos. En Chiclayo, estudiantes de instituciones públicas como privadas presentaron emprendimientos novedosos en el marco del concurso nacional CREA y Emprende. Entonces aquí, en la etapa de Chiclayo, están presentándose los proyectos ganadores de la institución educativa. Lógicamente va a haber una ardua tarea por parte del diputado para que puedan seleccionar a los proyectos que nos van a representar en la etapa regional. ¿Cuántos proyectos se van a exponer el día de hoy? Están distribuidos en tres categorías, en suma son 53 proyectos. El especialista en pedagogía de lo que es Chiclayo, Elmer Silva, indicó que la finalidad es que se den a conocer sus planes de negocio de los alumnos a fin de impulsarlos a tener un trabajo a temprana edad. Son 35 instituciones que atribuyen a la institución pública, la mayoría, y también hay instituciones privadas que se suman a la competencia. Proyectos como las gomitas de algarrobina, el misquillerro, los polos tours, entre otros, se exhibieron en la sede de Loja y el Chiclayo. En la institución educativa Santa Magdalena Sofía, en el ciclo 6, las estudiantes han elaborado como producto gomitas de algarrobina, que tiene como insumos la algarrobina, miel de abeja, porque estamos revalorando una de sus potencialidades, que es la algarroba, el fruto del algarrobo, como potencialidad de la región Lambayeque. Usamos herramientas técnicas, desarrollo de habilidades técnicas en nuestra especialidad, hemos investigado diversas fuentes confiables, hemos indagado información de SUNAC respecto a una constitución de una empresa que a futuro deseamos formar. Nosotros tenemos redes sociales como son Facebook e Instagram, las cuales nos pueden contactar en Facebook, como Gómez Land, Talentosas Land Vallecanas. Cabe precisar que fueron 35 colegios los participantes, donde se expusieron un promedio de 50 proyectos. Regresemos a Trujillo, ¿les parece? Porque en la especie...